Música Es tiempo de conocer la información generada de último minuto. Durante la sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez en los asuntos de cartera, se leyó el escrito presentado por el ciudadano José Luis Zamora Santiago, quien expresó estar en desacuerdo con los lineamientos que tomó el Cabildo en la sesión pasada, donde un grupo de policías fue despedido, ya que señaló que no se respetó la ley al despedirlos por desacato a la autoridad. El escrito fue pasado al archivo municipal, mientras el Cabildo manifestó su desacuerdo con Zamora Santiago. Por otra parte, en un escrito emitido por el director de peticiones de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, se pide que se coloque un módulo de policía fijo en la colonia José Vasconcelos, lo anterior debido a que existen asentamientos irregulares que hacen que en la zona se incremente la delincuencia. Dicha petición fue mandada a la Regiduría de Seguridad y Vigilancia y a la Dirección de Ordenamiento Urbano para su análisis, revisión y atención. Sin embargo, subrayaron que dicho suscrito no era recomendación. Así también se dieron salida a 25 acuerdos, 3 dictámenes de la Comisión de Hacienda y Bienes Municipales y 17 dictámenes de la Comisión de Vinos y Licores. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, para Síntesis Televisión, Luz Palacios. ¡Gracias!